No me culpes por lo que soy, no mires la vestimenta ni por donde voy Si es lo que soy lo aprendí es por los golpes de la vida La diferencia entre ti y yo es que encontré la salida Y liberé mi alma haciendo música con bandas, no lo hago por dinero Por lo que me respaldas, yo vengo desde abajo, lo conseguí con mi trabajo Lo que hagas con mi tiempo te importa un carajo Sin mucho relajo empiezo a reventar la instrumental en la que hay Aunque digas que no puedo improvisar, si no la cargo dentro de la cintura Es que en la música encontré la solución a una vida dura Más bien procura apuntar a otro lado la mirada Te cuento mi historia y verás que no es un cuento de hadas Yo sigo acá, así que no me vengas a juzgar Vine a cantar, cállate ya Y déjame vivir así, si debo algo no es a ti Vine a cantar, a mi manera yo soy feliz así que cállate ya Y es que no capto tu problema si me ves a andar con la capucha Dices que pierdo el tiempo y las letras no las escuchas Te incomoda que solo en mi cuarto busque inspiración Y que aprece lo que siento con una canción Y esta va pa' que te calle, no me pida más detalles No inventé más de mi persona que se me saldrá a la calle Con perfil bajo y en silencio voy a llegar más lejos De donde te encuentras tú, no seas tan pendejo ¿Qué tanto hablas si no sabes lo que estoy pasando? ¿Qué tanto opinas si no sabes lo que estoy pensando? ¿Crees que soy frágil? ¿Me comporto de acuerdo a la situación? No es malo dejar volar la imaginación ¿Qué tanto hablas si no sabes lo que estoy pasando? ¿Qué tanto opinas si no sabes lo que estoy pensando? ¿Crees que soy frágil? ¿Me comporto de acuerdo a la situación? No es malo dejar volar la imaginación Cállate ya y déjame vivir así Si debo algo no es a ti Vine a cantar A mi manera yo soy feliz así que cállate ya Cállate ya Así que no me vengas a juzgar Vine a cantar Si debo algo no es a ti A mi manera yo soy feliz así que cállate ya Así que no me vengas a juzgar Ni tú ni nadie me va a intimidar Yo sigo acá Así que no me vengas a juzgar Y esta va dedicada para todos aquellos que nos han dado la espalda Gracias a ustedes que somos más fuertes MNT, Vintilizar, Alexander, nosotros somos Marvin Cállate ya y déjame vivir así Si debo algo no es a ti A mi manera yo soy feliz así que cállate ya Cállate ya Y déjame vivir así Si debo algo no es a ti A mi manera yo soy feliz así que cállate ya